Estaba perdido, sin rumbo, sumido en una gran depresión. Tan solo una vez bastó y al mirarte fue suficiente, mi amor. Se cruzaron las miradas y con eso fue suficiente, porque el corazón, mi ángel, siempre sabe lo que siente. Mi ángel salvador, con una sola mirada cambiaste mis sentimientos, mis esquemas, mi entorno. Todo en mi ser cambió. Gracias a ti, todo ha cambiado. Soy, porque nunca dices no. Gracias, mi ángel salvador, me ha salvado tu amor. Mi ángel salvador, con una sola mirada cambiaste mis sentimientos, mis esquemas, mi entorno. Todo en mi ser cambió.